¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Arriba! Yo encontré a Sebastián dentro de unas cosas ¡Videos! ¡Videos de cosas! ¡Ah! ¡Eso! Bueno, pero eso es normal en un muchacho de su edad ¡Ah, no! ¡Camanche! ¡Sebastián es un chiquito! Ay, es que esta va a ser mi primera vez y no puedo cargarle mal a Alicia ¡Camacho! Sí, sí, mira, Sebas es que Doña Tere y yo hemos notado que vos has estado viendo cosas, ¿eh? Videos en línea Sí, cosa que es muy normal a la edad suya Lo que pasa es que nosotros pensamos que ese no es un buen lugar para aprender para aprender sobre ese tema Sí, 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 porque pues este, no son no son realistas son como de Hollywood la gente real no es así Sí, no, y de eso yo me di cuenta con todo y que y que yo no soy tan tieso claro, yo no puedo hacer muchas vueltas que dejamos, pero es que la verdad tienen unos movimientos muy difíciles ¡Camacho! ¿Y usted sí puede hacer esas cosas? ¿Yo? Ah, yo sí, no, yo puedo con todo ¡Buenísimo! ¡Entonces usted me podría enseñar! Es que lo básico, por lo menos Sí, hay que tener un poquito de cuidado con lo que se dice Sí, sí, mira, Sebastián esas cosas no se pueden enseñar así y mucho menos en un video, ¿ah? Pero, Camacho, vea la próxima semana yo tuve que hacerlo por primera vez y tengo miedo de que todo el mundo me vea haciendo el ridículo y... ¡Pero eso no se puede hacer en público! ¡Y usted está muy chiquito para andar en esas cosas! No, doña Teresa, pero... ¡Ay, yo no entiendo, vea! ¡Todo el mundo comienza a los 15 años! Mira, ¿y se puede saber con quién lo vas a hacer por primera vez? ¡Camacho, no sea tan anticuado, vea! Yo solamente voy, veo a todas mis amigas escojo una y ya y ninguna me va a decir que no ¡Sebastián! ¡Camacho! ¡Camacho! ¡Mire, yo no sé qué hagan sus amigos! ¡Pero ustedes son caballeros! ¡Sí! y una actitud caballerosa pues no es esa ¡No! Eso es algo que se hace con amor, con respeto Y en privado ¡Claro! No entiendo, vea yo no sabía que habían tantas reglas para bailar ¿¿¿Y bailar? Sí... Pero, igual no importa, vea mañana llamo a mi amigo y le digo que yo no voy a ir al 15 años Este, ¿qué deseábamos? Sebastián, usted estaba viendo videos para aprender a bailar Sí, obvio, doña Teresa, este, ¿por qué? ¿Qué pensaba que era? No, 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 nada de eso, bailar, bailar, no te preocupes por eso Doña Teresa y yo te vamos a enseñar a bailar, eso sí, en privado para que no acase de ridículo Ay, es que crece tan rápido Ay, qué guapo, que le vaya muy bien Eh, 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 ve acá, ve acá, diviértase mucho y no se le olvide los volados que le di ¡Ah, macho! Vale, a todo le va a salir y en todo va a estar bien ¡Uy, ey, ey, jugála, jugála, jugála!